Hoy os vamos a presentar un principio de acuerdo para el gobierno de la ciudad de Irún que está pendiente de ratificación por las bases de las organizaciones que firmamos el acuerdo, que somos socialistas de Irún, el Carrequín, Podemos, Izquieranitza, Izquierda Unida. En ningún caso somos suficientes quienes aquí estamos representados para dar respuesta a las ansias y a los deseos de la ciudadanía por buscar soluciones a los múltiples problemas que tienen, ya sea en el ámbito de la propia ciudad de Irún como más allá y en ese sentido simplemente reconocer y agradecer en este sentido también al Partido Socialista y al alcalde y al gobierno municipal que ahora se va a ampliar con la presencia de los concejales del Carrequín, Podemos, Izquieranitza, pues su voluntad y su también generosidad de cara a alcanzar un acuerdo que creemos que va a servir en Irún y esperamos también que en otros lugares para ofrecer horizontes desde una agenda progresista y de izquierdas que garantice las condiciones dignas de vida de toda la ciudadanía y de todas las personas y en este caso fundamentalmente de los iruneses y irunesas. Provechugarria izango da, batez ere iritarrenzat, ziurtasunak emango ditugulako, erantzunak emateko presteo engolako, eta gainera arintasunarekin, zazken batean, koalizio gobernu batek, gainera aurrerako ya izango da, doztu dugunaren arabera, onura garria izango da guztientzat, eta horretan lan egingo dugu, berdintasuna, gizarte ongizatea, eta jasangarritasuna, erabaki guztien erdian jartzeko, pertsonak erdian jarriko ditugula. Es un acuerdo que creemos que va a ser beneficioso para la ciudad, dado la situación en la que nos encontramos de pandemia, es el momento de unirnos todos a favor de la ciudadanía, lo importante es que nadie se quede atrás. Este pacto está basado en un acuerdo programático que permitirá desarrollar una ciudad inclusiva desde el compromiso con las personas, la igualdad y la cohesión social, establecer una conciencia sostenible y asegurar la prosperidad y las oportunidades económicas ante la actual crisis derivada de la COVID-19. Con la experiencia previa del acuerdo de los presupuestos del 2019, damos un paso más en este pacto para integrar un gobierno en coalición en su vocación de tejer puentes en Euskade, con el objetivo de trabajar para la mayoría social, especialmente en un momento en el que la ciudadanía exige soluciones y certidumbres ante los graves efectos de la pandemia a todos los niveles. El preacuerdo al que han llegado en Irún el Partido Socialista y el Carrequín Podemos para conformar el gobierno municipal es una muy buena noticia. En primer lugar es una buena noticia porque va a permitir dar respuesta a las necesidades ahora tan urgentes que tiene la ciudadanía aquí en Irún y por otro lado porque demuestra también la posibilidad de ir conformando gobiernos de coalición, de izquierdas, que es lo que venimos empujando desde el Carrequín Podemos ya desde hace tiempo. Como dijimos, en todas las instituciones donde tengamos presencia vamos a intentar tejer, vamos a intentar consensuar para llegar a acuerdos que permitan conformar esos gobiernos de coalición que hagan frente a la situación tan grave que vivimos hoy en Euskade. ¡Gracias!